Hola, soy Leonel Alí Sanoteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación hablaremos sobre el tema comunicación efectiva. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando hablamos de comunicación efectiva, tenemos que partir del hecho de que, para que se logre dicha comunicación efectiva, cada uno de los elementos del circuito de la comunicación, que en unos minutos recordaremos en qué consiste este circuito de la comunicación, tienen que cumplir su rol, ya sea de manera indirecta o de manera directa. Obviamente, de manera directa es más transparente, más obvio, pero de manera indirecta también porque implica la participación de elementos muchas veces externos, etc. Para poder hablar de a cabalidad de una comunicación efectiva, tenemos que precisamente tener presente estos elementos del circuito de la comunicación. ¿Por qué? Porque si uno de estos elementos del circuito de la comunicación no funciona por X o Y razón, la probabilidad de lograr una comunicación efectiva se disminuye. Hace muchas semanas, en los primeros videos de los miércoles de comunicación, se refería a esta situación de qué es la comunicación, el circuito de la comunicación, pero no se aterrizaba a la importancia. Simple y llanamente se quedó en lo teórico, que era muy importante también tener ese aspecto teórico, pero conforme fueron pasando las semanas, vimos la importancia de ser muy claros y, en consecuencia, ser conocedores de lo que implica un acto comunicativo. Todo esto, todos estos videos que ha habido a lo largo de las semanas, en estos miércoles de comunicación, van dirigidos hacia un mismo fin, hacia una misma meta, que es la comunicación efectiva. Un aspecto o un elemento que a veces no tomamos en cuenta en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, pero que, créanme, es muy importante. Cada uno de los elementos que hemos visto de manera teórica a lo largo de estos miércoles de comunicación, tienen la misma directriz, se dirigen hacia el mismo objetivo, que es lograr la tan anhelada comunicación efectiva. Entonces, recordemos de manera muy rápida estos elementos que componen el circuito de la comunicación y ya aterrizarlos a su uso y a su importancia en nuestra cotidianidad, porque, queramos o no, de una u otra manera, somos entes comunicativos. Entonces, constantemente estamos en comunicación y, a veces, fracasamos en alguna experiencia, fracasamos en alguna relación o fracasamos en una simple intervención, en una clase, en una plática, en una conferencia, porque no supimos manejar de una u otra manera estos elementos que integran el circuito de la comunicación. Obviamente, el elemento más importante del circuito de la comunicación es el rol del emisor o de la emisora. ¿Por qué? Porque esta persona que va a tomar el rol de emisor o emisora es la que va a iniciar el circuito de la comunicación, es la que va a iniciar el acto comunicativo. ¿Por qué? Porque es la persona que va a encender, por decirlo así, el interruptor que va a generar el transitar del referido circuito. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a ejercer o tomar el rol de ser emisores o emisoras de un mensaje, tenemos que tener muy en claro cuál es nuestro rol. Si nosotros vamos a estar hablando, nosotros vamos a referir un mensaje, tenemos que ser conscientes de lo que queremos expresar. Obviamente, todo lo que estoy diciendo lo decidimos de manera inconsciente, casi casi por instinto. En el momento en el que nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a escribir o bien aprendemos el lenguaje de señas, automáticamente ya tenemos nuestra materia prima para ejercer actos comunicativos. Pero no solamente necesitamos eso, no solamente necesitamos un lenguaje, no solamente necesitamos ciertas normativas, sino lo más importante, tener conciencia de lo que implica el rol que vamos a tomar. En el caso del emisor o de la emisora de un mensaje, tenemos que entender que nuestro rol principal como persona que va a emitir un mensaje es ese, emitir un mensaje. Pero emitir un mensaje no simple y llanamente es referir el dato, referir la información, hacer la pregunta o lo que nosotros queramos mencionar, enunciar o como se quiera decir este acto. No solamente implica eso, implica tener la conciencia de a quién nos estamos dirigiendo, cuál es nuestra intención, cuál es nuestro objetivo, incluso la relación que tenemos con la otra persona, con el otro conjunto de personas, para saber cómo nos vamos a dirigir a esa persona, cómo va a ser nuestro mensaje. Insisto, todo esto que estoy explicando y que me ha llevado casi cinco minutos, eso lo hacemos de manera instantánea y de manera por instinto, pero quieran o no, es importante tenerlo presente. Es importante que muchas veces tener que ese instinto no simple y llanamente se dirija a donde quiera, sino que nosotros tenemos que tener un cierto control de ese instinto, tenemos que tener control de esa voluntad de emitir. Entonces, obviamente, la persona que emite el mensaje tiene que, de manera consciente o inconsciente, de preferencia conscientemente, tiene que entender su rol, que su rol es emitir un mensaje, sí, pero que ese mensaje tiene que ser lo suficientemente claro, lo suficientemente congruente, lo suficientemente respetuoso, lo suficientemente efectivo para lograr precisamente la tan anhelada comunicación efectiva. Después, vámonos al siguiente aspecto del circuito de la comunicación, el mensaje. Es decir, yo ya sé que en mi rol de persona que va a emitir el mensaje, voy a emitir precisamente un mensaje, pero tengo que, de manera otra vez instintiva, de manera instantánea, voy a referir mi mensaje, pero producto de una toma de conciencia, que también es instantánea, tengo que saber qué mensaje quiero y el estilo que va a rodear ese mensaje. Entonces, tenemos que ser conscientes también de esa circunstancia. Entonces, ya tengo claro mi rol, que va a ser emitir un mensaje. El siguiente aspecto a considerar es cómo emitir ese mensaje, cuál es el objetivo del mensaje, hasta incluso en qué consiste el mensaje. Es dar una orden, es dar una información, recordando precisamente, de manera paralela, las funciones de la lengua, los modos discursivos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a exponer, voy a narrar, voy a describir, voy a argumentar, voy a conversar. Entonces, tal vez tengo que aplicar esas funciones de la lengua. Tengo que, tal vez, acercarme a la persona e intentar establecer el circuito de la comunicación por medio de la función fática, intentar abrir el canal de comunicación. Entonces, ahí están esos aspectos que nosotros tenemos que considerar en el momento de emitir un mensaje. Precisamente, al hablar de este aspecto de emitir el mensaje, acabo de mencionar lo de abrir el canal. Es decir, ejemplificándolo con la función fática, la función de la lengua denominada fática, que es esta para que sirve para abrir o cerrar canales de comunicación. Entonces, también tengo que ser consciente de la importancia del canal. Tal vez yo ya tengo muy claro mi rol de emisor de un mensaje, tal vez tengo muy claro el mensaje, pero también tengo que ver el canal por el que voy a mandar mi mensaje. Si es mi voz, pues tengo que ver que no tenga cerrada la garganta por alguna enfermedad o por alguna situación. Si va a ser un mensaje escrito, pues tengo que ver. Si va a ser por internet, pues que tenga internet. O bien que si va a ser por medio de una plataforma, ya sea de mensajes instantáneos o va a ser un correo electrónico y demás. Tengo que primeramente tener muy en claro si la otra persona a la que me voy a dirigir tiene o no tiene el servicio, si yo tengo su cuenta, si yo tengo su número. Todos esos elementos, aunque se escucha así como muy estructurado y muy planeado, quieran o no, todos los días lo ejercemos. Entonces no nos debe de sorprender la importancia de tener este canal, o sea, de tener claro de que el canal sea útil. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en nuestra vida que queremos hablar con alguien, queremos intentar interactuar con alguien, pero no tenemos el canal en el que coincide ese alguien y nosotros? Vamos a hablar de los años 80, 90 y demás, más o menos cuando esta persona que les está hablando, pues estaba adentrándose al mundo social, etcétera. Pues si tú querías hablar con alguien, tenías que opción uno, tener su número telefónico, opción dos, saber su dirección, ya sea para mandarle una carta, vamos a hablar todavía de esas épocas, o bien para ir a su casa y tocar y esperar que te abrieran y que esa persona se encontrara y que quisiera conversar contigo. Hoy en día, obviamente hay otros canales de la información, es decir, puede haber un correo electrónico, puede haber un, estas plataformas de mensajes instantáneos, dígase WhatsApp, Messenger, si nos queremos ir un poquito más para atrás, los famosos SMS, los mensajes de texto por el celular, pero para poder establecer, entablar esta conversación, tienes que tener ese dato, tienes que saber, hasta incluso tienes que saber cómo se llama la persona o bien mínimo el canal por el que te puedes comunicar con esa persona. Entonces, ahí está ese aspecto fundamental. Imaginemos que ya tenemos, ya tengo claro mi rol de emisor, ya tengo claro tal vez el mensaje que quiero referir, ya encontré el canal en el que coincido con la otra persona, pero incluso antes de llegar a acercarme, aproximarme hacia la otra persona, tiene que haber un código en común, correcto. Ya hablé del canal, pero también tiene que haber un código en común. Si la otra persona y yo no tenemos un código en común, automáticamente se rompe la posibilidad de lograr una comunicación efectiva. Recordemos que el código es el lenguaje, correcto, que puede ser el lenguaje hablado, que puede ser el idioma, el lenguaje escrito, el tipo de letra o incluso, obviamente, también el idioma, el lenguaje de señas, si coincidimos o no coincidimos. Entonces, para que vean la importancia incluso del código, tal vez yo ya, como les digo, yo ya puedo tener claro mi rol de emisor, yo ya tengo muy claro el mensaje, encontré el canal en el que nos podemos contactar la otra persona, yo o el otro conjunto de personas y yo, pero tal vez no tenemos un código en común. Tal vez yo quiero establecer comunicación con una persona que me llamó la atención por X o Y circunstancia y cuando quiero comunicarme descubro que la otra persona no habla español para hablar de, por ejemplo, de mi casa. Ahorita yo estoy hablando en español, entonces la otra persona no habla español. Y entonces la otra persona tal vez me brinda la oportunidad de decir, pues bueno, no hablo español, pero sí hablo inglés y tal vez yo no hablo inglés. La otra persona es de alemana, rusa, lo que sea y entonces tiene su lengua materna, pero tal vez tiene una segunda, una tercera lengua, quiere hablar en francés, portugués y diga, yo no sé ni hablar inglés, ni francés, ni portugués y entonces no tendríamos el mismo código. Correcto. Ya sé que hoy en día existen páginas que traducen aplicaciones que tú hablas y entonces como que traduce el enunciado y tú le das play y automáticamente ya sale una voz que refiere, pero la tecnología no ha llegado a tal avance para que esa traducción sea correcta. En el mundo ideal tendrías que ser tú el que dominara esa lengua, el que dominara ese código. Entonces, para que vean ahí la importancia o qué pasa si yo le quiero mandar una carta hablando de esta vieja escuela o a mandarle un correo, mandarle un WhatsApp, un Messenger o un SMS o lo que sea y yo se lo quiero mandar, se lo mando y descubro que la otra persona es analfabeta. Sabe hablar, quiere convivir tal vez conmigo, pero no va a entender mi mensaje. ¿Por qué? Porque no sabe leer. ¿Correcto? Entonces, pensemos en que existe esa posibilidad. Obviamente, estoy poniendo escenarios muy polarizados, etcétera, pero que quieran o no, existen. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos la importancia de no solamente el canal, sino también el código. Tenemos que hablar lo mismo, ¿correcto? Tenemos que hablar el mismo idioma, tener el mismo código, porque de lo contrario en algún momento se va a romper la posibilidad de tener una comunicación efectiva. Otro de los elementos importantes a considerar, insisto, ya sea de manera intuitiva, de manera instintiva o de manera instantánea, perdónense las cacofonías, es el elemento del referente o el contexto. Si yo quiero establecer, entablar una conversación, la otra persona o el conjunto de personas y yo tenemos que tener un mismo contexto, porque si yo agarro por sorpresa a la otra persona, automáticamente no me va a entender a la primera y eso va a causar un rechazo. Puede ser un rechazo momentáneo en lo que la otra persona entiende su rol y en consecuencia entiende este referente o contexto o genera un rechazo inmediato. Les voy a poner un ejemplo para que vean la importancia muchas veces del referente o el contexto. ¿Cuántos de ustedes no han recibido alguna vez un mensaje, ya sea un correo electrónico, un whatsapp, un messenger o incluso hasta una llamada telefónica y cuando ustedes contestan no reconocen a la otra persona? Tal vez les mandan un hola y vean ahí tal vez el nombre de usuario de la persona o si es una llamada telefónica alguien les dice hola o bueno hola y no la reconocen automáticamente como que entra ese mecanismo de defensa de como de quién eres. Obviamente hay gente que incluso hay gente que inconsciente de la importancia del referente y del contexto se explaya y comienza a tratar a la otra persona con amabilidad y de manera muy amistosa y tal vez ni sabe con quién está hablando. ¿Por qué? Porque no es consciente tal vez o no le da mucha importancia a la trascendencia que implica o que tiene mejor dicho conocer el referente o el contexto entonces ¿cuántas veces no pasa eso? Si tenemos o si entendemos el código si tenemos el mismo canal pero de repente la referencia o el contexto no es común entre el emisor y el posible receptor y automáticamente entonces no se logra el éxito comunicativo y eso lo tenemos que tener en mente si es la primera vez que te vas a acercar a esa persona ya sea por medio de ese canal tal vez cambiaste el número telefónico cambiaste tu correo electrónico o estás usando el teléfono de alguien más o estás usando otro correo electrónico que no era el común y el corriente o tienes otra cuenta de Facebook etcétera 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 entonces lo primero que tendrías que hacer es como si la otra persona ya te conoce de tiempo atrás pues lo primero es decir hola soy Leonel entonces para advertirle a la otra persona de quién eres porque si te contacta por otro canal que no era el habitual entre la primera persona o por decirlo así en este caso el receptor el receptor te va a rechazar el receptor tal vez ni te contesta la llamada tal vez ni te contesta el mensaje porque ni sabe quién eres pero si tú eres consciente de la importancia del referente y del contexto vas a darte cuenta de que como sabes que tienes otro número otra cuenta o otro canal tú cambiaste el canal y quieres informarle eso a la otra persona pues te tendrías que presentar porque de lo contrario corre el riesgo de que la otra persona tal vez no pusiste tu foto de perfil en la otra cuenta o tal vez sí pero hoy en día en estas épocas donde se falsifican cuentas se clonan cuentas y demás uno genera la duda la incertidumbre y dices este no es el número de la persona no le voy a contestar tal vez me quieran engañar eso pasa con las por ejemplo con las instituciones cuántos fraudes no se han hecho y entonces ahí está un ejemplo de la importancia de conocer el referente de conocer el contexto porque la otra persona se puede presentar como un banco se puede presentar como una empresa telefónica o de algún servicio para no comenzar a enumerar los servicios o las empresas y cuántas personas no han caído porque no son conscientes de la importancia de tal vez establecer una pregunta para confirmar lo que ellos creen se confían ciegamente y al final muchas veces infelizmente terminan siendo defraudados para que vean la importancia del contexto del referente y estoy hablando de lo macro algo así tan fácil como conocer a la otra persona y que tenga y que se sepa de buena manera el vínculo entre ambas personas obviamente también pueden ser personas muy cercanas todo el tiempo estar conviviendo incluso estar de frente pero de repente la otra persona se distrajo o la otra persona va llegando y no entiende de qué están hablando y automáticamente no va a entender absolutamente nada de lo que se está diciendo porque esa persona no tiene los conocimientos previos no tiene el contexto del acto comunicativo cuántas veces no estamos en grupos de personas estamos platicando sobre algo que ocurrió algo que aconteció llega alguien más y automáticamente hasta su mismo lenguaje corporal es como de después de unos minutos de unos segundos es como de qué me están hablando denme contexto de qué están hablando ahí está el ejemplo de la importancia de la referencia o del contexto porque de lo contrario la otra persona puede escuchar todo va a entender todo porque tienen el mismo código que es el idioma tienen el mismo canal en este caso si es una reunión presencial pues están en el mismo lugar tienen todo ciertos elementos del contexto si lo tienen pero el acto comunicativo que se está refiriendo en ese grupo de personas uno de ellos el que acaba de llegar no lo va a entender hasta que no haga hasta que no le expliquen o hasta que no encuentre una referencia de lo que están mencionando y le haga clic pero de todos modos ese clic está lleno de incertidumbre porque la otra persona no puede afirmar de ah si ya sé de qué están hablando ocurrió esto tal vez es una noticia nueva y él está relacionando con otra parecida que ocurrió días meses incluso años antes entonces hay la importancia de que cuando estamos inmersos en un acto comunicativo tenemos que ser conscientes de la importancia del contexto o bien de el referente y por último y tal vez muy importante pero como pueden ver comencé con el rol del emisor hablé del mensaje después hablé del canal después hablé del código después hablé del referente y hasta el último voy a hablar del elemento que es obvio y no todo acto comunicativo que es el receptor la persona que va a recibir el mensaje para que vean cuando nosotros analizamos el circuito de la comunicación lo decíamos muy fácil emisor mensaje receptor canal código referente o contexto lo mencionamos así como como es una cruz si hiciéramos un esquema sería como una cruz de manera horizontal y de manera vertical el eje horizontal es emisor mensaje receptor y en el eje vertical pues está contexto o referente obviamente el centro que es el mensaje que todo gira alrededor del mensaje en el acto comunicativo y el código entonces ya tenemos ahí sí los roles y demás pero cuando lo analizamos de manera detallada obviamente el emisor tiene que pensar en el receptor pero para poder llegar a él no solamente es emitir un mensaje por medio de un canal siguiendo un código y dentro de un contexto para nada no es así de manera tan lineal es justamente cumplir ir y bajar subir etc entonces el último elemento es él el receptor y ya vimos la importancia de todos estos elementos desde la perspectiva del emisor que es el primero pero el otro el otro polo que es el receptor la persona que recibe el mensaje también tiene que ser consciente de su rol su rol no es hablar su rol no es interrumpir su rol no es hablar su rol no es estar saboteando la intención del otro su rol es escuchar puede o no estar de acuerdo puede o no agradarle la otra persona pero su rol es escuchar el mensaje leer el mensaje decodificar el mensaje ese es su rol si tú cuando estás en un acto comunicativo no eres consciente de que en algún momento tu rol va a ser ser el receptor automáticamente no se va tal vez el emisor logró como podríamos decir salvaguardar brincar los obstáculos que implica un acto comunicativo tuvo claro su mensaje de manera directa o indirecta logró establecer un código un canal en común generar este este contexto o este referente ya lo logró pero si el receptor no cumple su rol todo el esfuerzo que hizo el emisor fracasa insisto esto desde la perspectiva de la persona que emite el mensaje pero puede ocurrir al lado opuesto yo puedo tener toda la disposición del mundo e incluso del universo por relacionarme con esa persona que está emitiendo el mensaje voy a esmerarme pero si la otra persona no cumple su rol de emisor de mensaje por más que yo tenga la voluntad de querer contactar a esa persona de comunicarme con esa persona desde el rol de ser receptor también se va a fracasar entonces he ahí el meollo del asunto con qué se sintetiza todo esto de la comunicación efectiva la conciencia y la voluntad todo lo que hemos hablado a lo largo de estos miércoles de comunicación se sintetizan con esas virtudes con esos valores la virtud obviamente hay otros la paciencia la solidaridad etcétera pero si si quisiéramos englobarlo o quisiéramos sintetizarlo en dos conceptos fundamentales todo acto de comunicación necesita de conciencia y de voluntad porque si tú no tienes conciencia de lo que te toca a ti de lo que está en tus manos poder mejorar poder apuntalar etcétera ya sea insisto desde la perspectiva del emisor o desde la perspectiva del receptor no se va a lograr el acto comunicativo y si tampoco tienes la voluntad de hacer lo que te corresponde por más que se esmere el contexto por más que se esmere el otro no se va a lograr el acto comunicativo y viceversa la otra persona puede tener toda la voluntad del mundo y si yo no soy consciente de ese acto de voluntad y yo no equiparo igualo empato mi voluntad hacia la voluntad de la otra persona no va a haber comunicación efectiva obviamente también hay que decirlo estamos en todo el derecho del mundo de nosotros ser el obstáculo de ese acto comunicativo si hay una persona con la que no queremos hablar desde el principio ponemos la barrera y es que mi rol como receptor es escucharlo y después pues ya tomar una determinación o contestarle no en la realidad por eso les digo esto es aplicado a la realidad no a la teoría la teoría si dice el mundo ideal donde tienes que aprender a escuchar y ya después tú tomas decisiones no no en el mundo real es si tú no quieres hablar con alguien lo bloqueas de manera metafórica simple y llanamente tú no cumples tu rol su intención de abrir el canal de comunicación es decir la función fática tú no le contestas el saludo y automáticamente se acabó el acto de comunicación ahí puedes escuchar o puedes leer su mensaje y no respondérselo el mundo real implica eso también pero esa decisión tiene que ser con conciencia tiene que ser un acto de voluntad de yo no quiero recibir yo no quiero recibir mensajes de esta persona la persona me la puedo topar de frente que ella me diga lo que quiere simplemente yo me quedo callado lo ignoro a la persona y punto entonces ahí puedes decir que falta de respeto para nada si es una decisión tomada conciencia y que se refleja en la voluntad de la persona está bien esa es la realidad del acto comunicativo obviamente la comunicación efectiva tiene estas dos estas dos posibilidades estas dos oportunidades es comunicación todo mundo quiere tener una comunicación efectiva pero como todo en la vida tiene una contracara cuántas veces no nos han dejado en visto triste pero cierto cuántas personas y no vamos a hablar entonces de nosotros siendo las víctimas entre comillas las personas que mandaron un mensaje y no lo contestaron vamos a hablarlo también desde la otra perspectiva cuántas personas no nos han mandado un mensaje dígase correo electrónico nos han hecho una llamada telefónica nos han mandado un mensaje en alguno de estos en estos canales o plataformas que les mencioné y nosotros vemos ahora gracias a la tecnología vemos en la pantalla que es el número de alguien no contesto revisas tu correo y ves la bandeja de correos y ves que una persona que no te agrada o que ya se terminó la relación o lo que quieras te manda un correo opción 1 lo dejas sin leer lo marcas como leído pero no lo abriste nunca o directamente lo mandas a la carpeta de spam o lo borras directamente una persona te manda un mensaje por whatsapp por messenger y demás sin abrirlo lo ves y dices ni le voy a dar el gusto de dejarlo en visto que siga que nada más jalas la burbuja la notificación del smartphone y la vida continúa también existe ese rol pero esa decisión tiene que ser con conciencia porque uno tiene que ser consciente que tomar esa decisión implica muchas cosas ¿correcto? así como a nosotros así como nosotros lo podemos hacer a nosotros no lo pueden hacer ahí es la toma de conciencia ¿correcto? entonces la toma de conciencia no solamente es del que emite el mensaje sino también del posible receptor o del receptor del mensaje entonces la comunicación efectiva estas son las letras chiquitas de la comunicación efectiva insisto todo el tiempo ejercemos todo lo que les acabo de decir pero de manera intuitiva de manera instintiva automáticamente lo que yo estoy diciendo ahorita en el video tiene la intención de ser una comunicación efectiva que ustedes que están viendo este video lo entiendan entiendan este tema del que estoy del que estoy hablando lo logré o no tal vez lo sepa por medio de los comentarios que me lleguen pero ¿cuántas personas no van a estar pasando o paseando en YouTube? van a encontrar este video le van a dar play y en los primeros minutos tal vez les aburrió mi voz no les gustó mi voz no les llama la atención el tema no les gustó algo de lo que están viendo y ¡pum! me ignoran y ya no vieron este video y al contrario puede haber gente de que le llamó la atención y continuó viendo el video hasta el final entonces como ven existen esas dos posibilidades son los retos son los riesgos del acto comunicativo entonces como les digo el objetivo principal de todo acto comunicativo es que sea un acto comunicativo efectivo ¿correcto? pero la realidad implica que si no se cumple el rol de cada uno de estos elementos rodeados de la conciencia y de la voluntad no se va a lograr el tan anhelado éxito comunicativo entonces ya lo tenemos claro y entonces espero que como se los decía hace unos meses cuando iniciaron los miércoles de comunicación seamos conscientes de eso y entonces para lograr el éxito comunicativo o una comunicación efectiva precisamente tenemos que tener ciertas herramientas no simplemente saber hablar saber escribir sino también muchas veces el cómo porque la otra persona tal vez no es cercana a nosotros pero tenemos que comunicarnos con ella entonces tenemos que generar adaptar el estilo adaptar las palabras tal vez es una persona que si habla nuestro idioma pero no es no es su lengua materna entonces tenemos que cuidar no usar modismos o no usar regionalismos que la otra persona le cueste entender a la primera entonces esos mecanismos que están detrás de estos roles de emisor mensaje canal código contexto referente y receptor y este circuito de que el receptor se transforma en emisor y así continuamente hasta que termine el acto nosotros insisto lo tenemos que tomar en cuenta porque de lo contrario podemos emitir un mensaje que se ha rechazado o bien que no se ha entendido y eso va a implicar más tiempo más esfuerzo y todo lo que conlleva un fracaso o un acto comunicativo que no logra su meta su objetivo entonces ahí está ese tema que es muy importante porque insisto lo ejercemos todos los días de nuestra vida somos entes sociales de una u otra manera entonces ahí la importancia de tener presente este tema y estos conceptos pues bien espero que este video haya sido de su gusto pero sobre todo de su utilidad como siempre antes de despedirme les hago la cordial invitación a que se suscriban a este canal a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido en sus redes sociales a que recomienden este canal con sus contactos pero sobre todo les hago la cordial invitación a que comenten precisamente por ejemplo sobre este tema en este video que comenten que les pareció el video que situaciones comunicativas y estos elementos detrás de las situaciones comunicativas ya habían considerado como lo podrían aterrizar ustedes como lo han entendido ustedes como lo entendieron ustedes etc por otro lado también les hago la la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales dígase facebook twitter e instagram en donde precisamente podemos usar usar estas redes sociales como una plataforma para que me comenten estos videos sus sugerencias sus críticas sus sugerencias o peticiones mejor dicho de temas autores y todo aquello que insisto le abone a este canal pues bien sin más que agregar por el momento les agradezco su presencia y les digo estamos en comunicación hasta siempre siempre y y y y